Se están haciendo operativos, sí se están haciendo operativos y se detienen. Entonces aquí la invitación es a que todas aquellas personas que transitan, ya sea en un vehículo automotor o en el caso de una motocicleta, pues decirles que tienen que cumplir con todas las normas de vialidad, que tienen que portar su casco, tener su licencia, tener sus placas o en su defecto, su permiso de circulación. Porque si no, no les extrañe que van a estar expuestos a revisiones permanentes. Principalmente que muchos no portan placa. Segundo, ya después faltas administrativas como la falta de casco o la falta de licencia de conducir. Pero principalmente es la falta de placas, que de ahí ya se hace una revisión para ver si son propietarios y que acrediten la propiedad. Eso es lo que se detecta principalmente o cuando circulan dos personas en una motocicleta o cuando se suben a los puentes a sobrenivel, no pueden circular por los puentes elevados. No pueden circular por los puentes a sobrenivel, tienen que ir por las vías alternas. Entonces ahí es cuando se hacen las revisiones. Bueno, son muchas cosas en el tema por ruido, sí, cuando rebasan los límites permitidos porque sabemos que algunas generan molestias. También eso es una causa porque se puede acreditar que están rebasando los límites permitidos de ruido, sobre todo cuando quitan el silenciador. ¡Gracias!